¿Qué tal amigos? Hoy os vengo a traer algo que creo que te va a interesar mucho si eres fotógrafo, si eres español y sobre todo si tienes un inglés medio como yo. ¿Qué tal amigos? Hoy os vengo a hablar del bander fotográfico de Visual University que reúne a más de 20 fotógrafos entre los que me incluyo, bueno, me incluyo no, yo represento al club, ya sabéis, Sport Media Club, la comunidad privada de fotografía y videodeportivo, tenemos una parte dentro de este bander fotográfico, pero ¿qué es el bander fotográfico? Bueno, es el estilo lo que hicieron los americanos, pero con los americanos siempre he tenido un problema, que es que toda la formación estaba en inglés, aunque es verdad que el último año han traducido algunas cosas, pero al final está en inglés y para la gente como tú y como yo que no tenemos ni idea de inglés, pues al final la formación se pierde un poco y te enteras de la mitad con un poquito de suerte. Entonces la idea que se le ha ocurrido a Gonzalo Manera de Visual University es reunir a 20 fotógrafos, a 20 creadores de cursos online en español, puramente en español, para hacer este bander fotográfico y ofrecer este bander fotográfico a toda la comunidad de fotografía en español, que creo que es un paso muy muy interesante para que entre todos podamos aprender un poquito más. Estamos hablando de una reunión de 20 fotógrafos, de 20 creadores de contenido, entre los que no me incluyo yo. Bueno, yo no, la historia es que nosotros participamos, y digo nosotros porque participas por Media Club. Participas por Media Club no como el club, no es una entrada directa al club, sino como una entrada a la formación, a 8 historias de fotógrafos de éxito que están teniendo éxito en sus categorías, en sus disciplinas. Y entonces compartimos con vosotros todas esas historias que hemos hecho en el club y que muchas de ellas no las ha visto nadie, salvo los miembros del club, y que son historias de 8 personas que están trabajando profesionalmente como fotógrafos profesionales o como videógrafos profesionales, y en la que nos cuentan todo, desde qué material usan, desde cómo empezaron, o sea, cualquier historia, y creo, creo de verdad que os puede interesar a todos, aunque no seáis fotógrafos deportivos, aunque no os guste la fotografía deportiva, pero si en algún momento queréis dedicaros a esto, creo que os puede ser muy interesante. Como siempre pasa en estos bundles, ya sabéis que el precio lleva un descuento del 90% o del 95%, porque juntando las formaciones de muchos de nosotros, bueno, pues se puede hacer un pack y durante 8 días tener acceso a todo el material que está en la plataforma, que de verdad os digo que es muy muy interesante y tenéis de todo, desde fotografía deportiva por nuestra parte, también está Marmolejo, está Hitorla Madrid, hay fotografía gastronómica, hay paisaje, hay consejos, muchas historias. Incluso también para los que os guste este tipo de cosas, hay preset, así que ya sabéis, tenéis preset, tenéis formación, y sobre todo en español, que es muy muy interesante. Pero no quiero quedarme aquí solo y daros esta charla, sino que vamos a verlo en el ordenador y os cuento un poquillo cómo funciona, cómo va a ser y qué es lo que hay dentro, para que veáis lo que hay dentro y podéis valorarlo directamente. Y abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis ir al bundle y comprarlo con ese precio magnífico, con ese descuento del 90% y que se queda solo en 59€. Solo quiero deciros otra cosa más, que es que en Sport Media Club hay contenidos que no están dentro del bundle, hay masterclass que no hemos metido, pero que sepáis que bueno, que si queréis entrar a la parte de formación, tener acceso a los descuentos y tener acceso a la comunidad, que es lo más importante de Sport Media Club, tenéis que entrar en sportmediaclub.com y de los de Altar. Pero hoy estamos hablando del bundle y vamos a ver cómo funciona el bundle. Así que si te parece vamos a entrar en el ordenador y te cuento un poco cómo se hace todo esto. Bueno, vamos a meternos en la parte del ordenador, como veis, bundle fotográfico 2020 hasta el 15 de noviembre disponible, luego se cerrará y se acabará, así que tenedlo en cuenta, os quedan 7 días y 23 horas, pero no lo dejéis pasar porque al final se nos va el tiempo y parece que no, pero podemos quedarnos sin ello. Así que ya sabéis, bueno, todo por 59€, como os decía antes, y bueno, presentación. Y mirad aquí que son los profesores, tenéis Carmen H., Rafa Rodero, Busca y Job, bueno, muchos nombres conocidos, Jesús García Flores, John Hernández, Mario Rubio, aquí tenemos a Marmarejo, Héctor Lamadrid, WJ, Gonzalo, WJ, qué majo, mirad ahí con su crestita. Pues sí, amigos, todos estos profesores para estar en constante aprendizaje y evolución y ya sabéis, siempre mejores profesores, todos los niveles y sobre todo, sobre todo, sobre todo, 100% en castellano. Además, bueno, como veis aquí os muestro todos los productos que vais a obtener con el bundle y bueno, como veis tenéis un montón de cosas. Son 20 fotógrafos, pero no hay 20 cosas, hay muchas más, ¿vale? Y además en muchos de estos, pues no es solo un vídeo, sino que son varios vídeos, con lo cual al final se juntan con muchas horas de trabajo. Me gustaría saber cuántas son, pero bueno, la verdad es que hay muchas horas para aprender que creo que puede ser muy interesante para todos. Bueno, diferentes cosas, desde gastronómica, vía de actia, paisaje, marketing, y bueno, tenéis de todo, ¿vale? Tenéis de todo para aprender. Creo que es muy interesante, web del fotógrafo, cómo hacer vuestros propios web, por no avanzar manera. Y las entrevistas, como os decía antes, ocho entrevistas, ocho historias en las que nos cuentan cómo cada uno de los fotógrafos y videógrafos que salen nos cuestan sus casos de éxito, su trabajo, cómo empezaron y todo esto para que lo que ha hecho. Yo creo que es muy interesante, da igual si os dedicáis a la fotografía deportiva solo o no. Creo que se pueden sacar muchas cosas viendo que no hay un solo camino, viendo que cada uno llega al éxito de diferente manera y sigue trabajando de diferente manera y eso es muy importante, ¿vale? Pero bueno, os lo dejo ahí. Y nada, simplemente para que veáis un poquito cuando bajáis hasta abajo del todo o si no arriba del todo, tenéis la parte de comprar en el bundle por 59€, ya lo sabéis. Más de 1000€ y se dejan en solo 59€. Y además tenemos el apoyo de F-Stop que va a sortear 3 mascarillas y 3 descuentos de 50€ para comprar una mochila que, bueno, F-Stop es una marca de mochilas muy potente. Yo tengo la competencia, pero también le estuve mirando a F-Stop y estoy muy convencido de que son muy, muy buenas, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, 7 días, 23 horas, 39 segundos, no os queda mucho tiempo. Cuidado que esto se pasa y tendremos problemas. Así que nada, vamos a ver cómo le damos al bundle. Una vez que vamos al botón, entramos en la parte en la que tenemos que registrarnos. Estas cosas ya lo sabéis, correo electrónico, nombre, apellidos, contraseña, titular de tarjeta, etc. Y registrar. Una vez que le desee registrar, pues pasáis a la siguiente pantalla. Así que vamos a verlo. Y bueno, como os quería decir, entrevistas de Sport Media Club. Aquí pone entrevistas, pero vamos, ya os digo que son historias de éxito de cada uno de los fotógrafos y videógrafos que han pasado por el club. Y que creo que es muy interesante que lo veáis porque, aunque no seáis fotógrafos deportivos, os va a venir muy bien para vuestra carrera profesional y ver lo que otros han hecho y cómo lo han hecho. Y ver, y quitaros sobre todo mitos, porque hay muchos mitos en internet y muchos mitos de cómo llegar y que tienes que hacer esto, esto y esto. Y viendo todas las historias de éxito vas a ver que, verdaderamente, no hay una historia, no hay un camino a recorrer, no hay un solo camino, ¿vale? Hay muchos caminos y todos los caminos llegan, no al mismo sitio porque es imposible, sino que llegan cada uno a su historia. Y al final lo que tienes que hacer tú es crearte tu historia. Bueno, es una página web muy sencilla, simplemente para acceder a las formaciones y nada más. Y tiene un poco más, como veis, home y acceder. Bienvenidos a la academia, acceder. Una vez que le damos acceder, cuando hacéis aquí tenéis que poner vuestro correo electrónico y la contraseña que tenéis en el bundle, ¿vale? Que no la voy a decir, pero cada uno de vosotros, cuando la habéis comprado, tendréis aquí la contraseña que podéis poner, ¿vale? Y una vez que le demos acceder, pasaremos a la siguiente página. Bueno, en esta página tenéis la parte de actualizar usuarios. Si queréis poner aquí el nombre, apellidos, email y cambiar la contraseña, que es la contraseña general, ¿vale? Si lo queréis cambiar porque es la misma contraseña para todos, bueno, pues lo podréis cambiar. Yo he quitado el email para que no se viera, pero bueno. Y luego tenéis My WordPress, Home, Masterclass y salir simplemente es entrar en Masterclass. Y aquí tenéis historias de ocho entrevistas. Jarmán de Vidal, Roberto Saavedra, Sonia Gañadas, Cristian Adán, David Nieto, Luis Licona, Enric Cabot y Víctor Cuervo, que creo que pueden ser muy interesantes para todos vosotros y que estoy seguro que os van a interesar. Simplemente esto era lo que quería contaros. Espero que os parezca interesante el bundle fotográfico 2020 y esta primera edición del proyecto. Por supuesto, darle las gracias a Gonzalo por haber liado todo esto y haber creado este pedazo de locura. Así que, y nada más, deciros que debajo en la descripción os dejo el enlace para entrar en el bundle y nada más, simplemente que lo disfrutáis. Espero que os mola muchísimo y me gustaría saber vuestros comentarios. Nos dejarás qué te parece este bundle y que nos cuentes un poquito qué te parece todo el contenido. Así que, nos vemos en otro vídeo, amigos. Chao. Chao.